Hola chicos, ahora vamos a aplicar otro ejercicio para hacer uso de las ecuaciones de variación en energía. Dice que un aparato meteorológico consiste en un alambre delgado de platino que se caliente eléctricamente y se expone a un fluido de circulación. Su temperatura, que es una función de la temperatura y la velocidad, así como la velocidad de calentamiento, pueden determinarse y midiendo su resistencia eléctrica. Ese aparato se utiliza para medir velocidades y fluctuaciones de velocidades en los sistemas de flujo. Consideremos que el alambre tiene un diámetro D y la longitud del mismo es de 2L, sujeto a que los extremos están en Z igual a menos L y Z más L y que está montado perpendicularmente a una corriente de aire. Por el alambre circula esa corriente, una corriente eléctrica de densidad I que está en amperios por centímetro cuadrado y el calor así generado se pierde parcialmente por convección hacia la corriente de aire y parcialmente por conducción hacia los extremos del mismo. Es decir, prácticamente nos está dando las dimensiones del alambre de platino para este aparato meteorológico que es un anemómetro y nos dice que alrededor de él pasa una corriente de aire y esa corriente de aire pasa por, lógicamente, rozando fuera de él y por el alambre pasa una corriente I de amperios y que esa corriente genera un calor, como tenemos acá, un calor por conducción y ese calor puede generar pérdida, pérdida, se pierde parcialmente por convección hacia el aire y dice que los soportes no se calientan notoriamente, sino que permanecen a la temperatura TL que es la misma del aire. Entonces vamos a dibujar un diagrama. Prácticamente nos está diciendo, si tenemos nosotros los soportes y tenemos un alambre tenemos los soportes y un alambre donde si nos dice que mide 2L, lo voy a poner acá, mide 2L y está situado en sus extremos menos L y más L, entonces yo tengo un eje de coordenadas Z, prácticamente, donde, ya vamos a darle el nombre a este eje, donde en este punto tenemos a Z igual a 0, en este punto tenemos a Z igual a más L, y en este punto tenemos a Z igual a menos L. Como se nos está diciendo que el alambre tiene un diámetro, un diámetro D, por lo tanto, el otro eje de coordenado va a ser la coordenada R, y también nos dice que en Z igual a más L, la temperatura es TL, y en Z igual a menos L, la temperatura es TL. También se nos menciona que la temperatura depende exclusivamente de la coordenada Z, es decir, vamos a ver que la temperatura es función de Z, Z, es decir, que vamos a tener prácticamente una temperatura que va a lo largo de Z, y no, y no es función, la temperatura no va a ser función, ni de R, ni de Z, que son las coordenadas cilímpicas de este. Entonces, vamos a hacer un esquema sobre el alambre, para ir viendo el área y lo que está pasando. También se nos dice que pasa una corriente de aire a una temperatura TL. Es decir, vamos a tener este alambre de platino, por donde se le introduce una corriente por unidad de área, y esta corriente genera un calor por corriente eléctrica, que luego pierde por convección a los extremos del alambre. Entonces, empezamos a ver nuestra ecuación de variación, que como vemos, el fluido va externamente al alambre, y mi sistema va a ser el alambre, prácticamente yo no estoy teniendo ningún flujo que va confinado o en canales, eso, no tengo una energía por arrastre convectivo, solo tengo una pérdida por convección alrededor. Entonces, como no tengo energía por arrastre, por lo tanto, todas las velocidades que están en mi ecuación, se vuelven cero, haciendo todos estos términos, cero. Este término de la parcial de la temperatura con respecto al momento al tiempo, se hace cero porque estamos en estado estacionario. Ya vimos que la temperatura era exclusivamente función de quién? De la coordenada Z, y como no estamos hablando de energía arrastre, no tenemos calor viscoso. Entonces, cuando estamos trabajando con ecuaciones de variación, nosotros tenemos dos aspectos acá en este aparato, donde se está generando un calor viscoso y se está perdiendo, miren, se está generando un calor viscoso, entonces voy a poner, miren, una energía viscosa menos, porque se está perdiendo, una energía convectiva. Y voy a definir eso. Como ya teniendo la simplificación de mi ecuación de variación, yo lo que tengo es que esto es cero igual a la conductividad térmica, la derivada ordinaria, la segunda derivada ordinaria de la temperatura con respecto a Z, más una energía, no, no es una energía viscosa, es una generación de energía eléctrica, una eléctrica menos una, menos la pérdida de energía convectiva. Entonces, vamos a hacer algo. Como nosotros no conocemos todavía las unidades de la ecuación de energía, entonces, yo tomo el único elemento, que es este, que se ha quedado de la ecuación de energía, y entonces tengo, y voy a hacer una consistencia dimensional, donde tengo conductividad derivada, segunda derivada de la temperatura con respecto a Z, Z, entonces, prácticamente yo acá tengo las unidades de la conductividad, que es cuáles. Tenemos que la conductividad es energía, tiempo, por longitud, por temperatura. Tenemos, en la derivada, recordemos que la derivada es un operador, y lo voy a explicar ahora. Tenemos, la derivada con respecto a Z, y la derivada de temperatura con respecto a Z. Los dos operadores propios, que son la derivada con respecto a Z, miren, la única variable que tienen ellos es que en el denominador está la variable Z dos veces, pero en el numerador, el operador derivada no tiene unidades. Por lo tanto, en el numerador acá, solo tenemos prácticamente a la unidad de temperatura, dividida por dos veces, como tenemos acá Z y Z, por dos veces una unidad de lógica. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que tenemos en la ecuación de variación? Entonces, cancelamos temperatura con temperatura, y nos queda energía en el tiempo por longitud al cubo. Prácticamente, tenemos una tasa de energía por unidad de volumen. Entonces, si las unidades de la tasa de energía por unidad de volumen son las de la ecuación de variación, entonces, nuestra energía por generación eléctrica se va a dar directamente con la definición de la generación eléctrica de calor por unidad de volumen, que ya sabemos que es la tasa de corriente por unidad de área que entra al elemento entre la conductividad eléctrica. Esto por definición lo sabemos. Donde las unidades que tenemos acá son la corriente que está en amperios por centímetros cuadrados, y estamos hablando del sistema CGS, y la conductividad eléctrica que está entre 1 ohmios por centímetro. Y la otra sería la definición para el calor por convección. Ya sabemos que el calor de convección se puede escribir usando la ley de Newton de enfriamiento. Esto por definición, vamos a ponerle 1 y 2, usando la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento. Ya sabemos que la tasa de calor, que es el flux de calor, digo, que es la tasa de calor entre el área de transferencia, va a ser igual a el coeficiente de convección, que lo puedo poner como coeficiente de convección externo a elementos o externo a cuerpos, en este caso externo a cilindros, y vamos a poner temperatura menos de L. ¿Por qué pongo esto? Lo voy a explicar. Si la temperatura de esta es la que está variando en el tiempo, esta es la temperatura B en el tiempo, está variando con la función de Z, y es la que va en esta posición, esta es la que va a ser mayor para que pueda que... Vamos a tener una temperatura que puede prenderse así, para que los extremos sean TL, este punto y este punto, y va a tener un máximo dentro, porque para que se transfiera calor, es la de mayor menos la de menor temperatura. Y como el signo menos, ya se lo damos por el balance, tenemos que dejar el delta T positivo. Entonces, ya sabemos aquí que la ley de Newton está escrita prácticamente para una tasa de calor por unidad de área, es decir, longitud cuadrada, es decir, un área de transferencia. Entonces, vamos a despejar esa tasa de calor, H sub cero, T menos TL, este, por área de transferencia, y a esa ecuación la vamos a modificar dividiéndole el volumen del sólido. Ahora vamos a empezar a trabajar, por eso era el esquema, pero lo voy a reescribir bien acá, vamos a trabajar las dos cosas, el área de transferencia de calor, lo voy a poner acá en la C, la de transferencia de calor, y el volumen del sólido. O sea, que son dos geometrías diferentes. Si vamos a ver, el calor se pierde prácticamente al aire, de esta forma, entonces prácticamente el área de transferencia es el área superficial del cilindro. Es toda esta área que estoy poniendo en negro. Donde, si el cilindro, ya sabemos que tiene consideraciones del diámetro y dos veces L, y nosotros sabemos que de un cilindro que está definido como R por L, ya sabemos que su área superficial está definida como 2PiR por L, es decir, dos veces el radio, que dos veces el radio se convierte en el diámetro por toda la longitud L. Por lo tanto, este va a ser Pidiametro, sería toda la magnitud de la circunferencia, por toda la longitud real del componente, que sería 2G L. Ahora, hablando del volumen, el volumen debería ser, y lo hemos definido para un un cilindro definido como acá, volumen del sólido, tiene que ser área transversal por altura, es decir, área transversal, la voy a poner así, por altura, que la altura en este caso sería L. Y el área transversal sería esto que estoy pintando en negro del cilindro convencionalmente, sería PiR cuadrado por L. Pero como estamos con diámetro, vamos a ver que esta área transversal es Pi diámetro cuadrado entre 4 por toda la longitud que se vuelve 2G L. Se cancela acá y nos queda este entre 2. Por lo tanto, para la ley de Newton para que quede por volumen de sólido y esto nos va a quedar como energía convectiva, va a quedar H sub 0 T menos T L por el área de transferencia que es Pi diámetro por 2L entre el volumen del sólido que nos queda Pi diámetro cuadrado entre 2 por L. ¿Qué hacemos? Simplificamos un poco la ecuación. Se nos cancela la longitud, se nos cancela el Pi, se nos cancela un diámetro y este 2 pasa a multiplicar a la parte de arriba. Por lo tanto, tenemos 4 coeficientes de transferencia de calor, temperatura menos temperatura L entre el diámetro. Esa sería la definición de la energía convectiva y de la energía por generación eléctrica, las 2 o las ambas por unidad de volumen. Entonces, ya teniendo mi ecuación de variación simplificada, yo tengo 0 conductividad eléctrica, segunda derivada de la temperatura con respecto a Z, más la energía generada por unidad de volumen de manera eléctrica que es S, que es la tasa de corriente por unidad de área entre la conductividad eléctrica menos la energía que se pierde convectivamente que se hizo con la ley de Newton haciendo modificaciones de geometría. Entonces, tenemos eso que es 4 H sub 0 entre el diámetro por T menos T L. Entonces, ¿qué tenemos acá? Prácticamente lo que tenemos acá es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Y para ver más el tipo de ecuación vamos a reordenar la ecuación para que podamos ver a lo que nos referimos. Entonces, tenemos conductividad segunda derivada de la temperatura con respecto a Z menos 4 coeficiente de transferencia diámetro por temperatura igual a como este hice ley distributiva donde multipliqué este con este y este con este y pasa al otro lado de la ecuación y este se convierte en más y como pasa al otro lado de la ecuación es menos y este también me queda menos corriente cuadrada sobre conductividad eléctrica más 4 por coeficiente de transferencia de calor individual diámetro por TL donde vemos que esto es una constante y esta es la ecuación diferencial de segundo orden ¿Qué vamos a hacer? Utilizar el teorema de superposición donde vamos a decir que la solución general solución general lo va a poner SG la solución general de la temperatura con respecto a Z va a ser igual a la temperatura de la homogénea que hace con respecto a Z más la temperatura de la solución particular con respecto a Z y esa va a ser mi solución general con el teorema de superposición te voy a poner A y B te voy a resolver primero la solución homogénea como que tuviera la ecuación diferencial temperatura segunda derivada de la temperatura con respecto a Z menos 4 coeficiente de transferencia de calor individual entre diámetro temperatura igual a 0 es decir he desaparecido la constante o la función que no que hacía la ecuación no homogénea entonces mando a dividir a ambos lados de la ecuación la conductividad eléctrica y me queda la siguiente ecuación segunda derivada de la temperatura con respecto a Z menos 4 coeficiente de transferencia de calor diámetro por conductividad térmica por T igual a 0 ya sabemos que por el por teorema de Euler para resolver esta ecuación homogénea ve esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea necesitamos una ecuación característica o auxiliar y nosotros nuestra ecuación característica o auxiliar va a ser y cuadrado menos 4 h sub 0 entre D por K igual a 0 esta sería nuestra ecuación voy a poner aquí en una pantalla de ecuación característica o auxiliar auxiliar resolvemos la ecuación característica o auxiliar donde tenemos que Y va a ser igual este pasa a sumar a más menos raíz de 4 coeficiente de transferencia individual diámetro por conductividad entonces ¿qué tenemos acá de la ecuación característica? recordemos que la ecuación característica nos da tres casos de resolución y este es un caso donde tenemos raíces reales diferentes entonces el caso que resuelve esta ecuación diferencial es la temperatura como distribución de Z igual a C1 por la exponencial de una de las raíces de la ecuación característica que sería más raíz de 4 coeficiente individual diámetro por conductividad por Z más C2 exponencial de menos raíz 4 coeficiente de transferencia individual de K por Z y esta sería la solución homogénea ok con la solución homogénea ya puedo pasar al caso B que sería resolver la particular entonces para resolver la particular yo lo que miro es que la ecuación diferencial original Z menos 4H diámetro temperatura igual a menos corriente cuadrada entre conductividad eléctrica más 4H sub 0 diámetro por temperatura L lo que tenemos acá en cuenta si así es yo puedo modificar esta ecuación como la anterior mandando a dividir la la conductividad y teniendo la segunda derivada de la temperatura con respecto a Z menos 4 coeficiente de transferencia individual diámetro por conductividad térmica por la temperatura igual a menos corriente al cuadrado entre conductividad eléctrica conductividad térmica que ya sabemos que la relación de esta nos da el número de Lorenz más 4H sub 0 diámetro por conductividad eléctrica T por L ok que vamos a tener acá prácticamente nosotros tenemos que elegir una ecuación particular o una solución particular para este sistema yo una función particular para este sistema en función de Z teniendo en cuenta que es la resta de una ecuación diferencial menos una función de Z me puede dar por la cancelación de funciones me puede dar una constante entonces voy a poner otra una constante a veces cuando nosotros tenemos suma de solo ecuaciones diferenciales ya sabemos que la función puede quedar también como una función de Z en este caso pero en este caso como tenemos una función acá se pueden cancelar todas las variables de la función de Z y quedarnos una sola constante entonces mi solución particular va a ser una constante que se llama a entonces yo empiezo de particulares a la primera derivada de T particular con respecto a Z va a ser cero y la segunda derivada de T particular con respecto a Z va a ser cero entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir todo esto en mi ecuación diferencial original teniendo en cuenta que cumple para esta solución particular entonces tengo que la segunda derivada miren la segunda derivada de la T particular con respecto a Z es cero menos cuatro H sub cero entre diámetro por conductividad térmica por la temperatura que es la constante de la particular igual a menos corriente cuadrada conductividad eléctrica conductividad térmica más cuatro coeficiente de transferencia entre diámetro conductividad térmica TL ¿qué hacemos? despejamos ahora para la variable A si yo paso este menos al otro lado me queda más y va a ser A igual a si yo mando a multiplicar a ambos lados de la ecuación miren voy a simplificarlo de menos se cancela con el de acá y esta conductividad térmica con esta de acá después el diámetro se cancela solo con el de acá es decir que pasa el diámetro a multiplicar acá y el coeficiente de transferencia de calor individual se calece acá y pasa a dividir acá y el cuatro que está multiplicando voy a ahorrar eso que y el cuatro que está multiplicando también pasa a dividir y se cancela de acá es decir que A queda igual a corriente cuadrada diámetro entre conductividad eléctrica coeficiente de transferencia de calor por cuatro más Tl entonces ya tenemos que A y como A era nuestra Y particular ya tenemos nuestra función particular entonces ya teniendo mi función particular y esto voy a tener mi Y particular como siempre son funciones de Y esta sería nuestra temperatura como solución particular entonces ahora voy a tener mi solución general donde voy a sumar la homogénea con la particular entonces tenemos C1 exponencial más la raíz de cuatro coeficiente de transferencia diámetro conductividad por Z más C2 de menos cuatro coeficiente de transferencia diámetro por conductividad térmica Z más la particular que es corriente diámetro cuatro veces conductividad eléctrica coeficiente de transferencia más TL esta sería la solución de mi ecuación diferencial entonces yo puedo hacer una modificación al perfil donde yo puedo tener el perfil como T menos TL igual C1 exponencial de más y voy a llamar en este momento hasta el final a esto como A entonces tengo más A por Z más C2 exponencial a la menos ahorrar este a la menos A por Z a todo esto como es una constante le voy a llamar B más todo esto se va a llamar B y acá tengo otro A más B ok ahora miro mis condiciones límites condición límite 1 porque tengo dos constantes de integración o dos constantes de resolución de la ecuación diferencial entonces mis condiciones límites las he definido casi al inicio donde tengo A L más L de A Z más L y A Z menos L con las temperaturas de extremo que serían igual a TL entonces tengo mis condiciones límites donde cuando Z es igual a más L la temperatura es igual a TL y cuando Z es en la condición límite 2 es igual a menos L la temperatura es igual a TL entonces empiezo a sustituir mis dos condiciones límites en el perfil y yo tengo TL menos TL es 0 igual a C1 por la exponencial de cuando Z es igual a más L entonces tengo A por L más C2 por la exponencial de menos A por L más B y después tengo una segunda condición límite que también sea TL menos TL 0 C1 como es Z igual a menos L acá me queda menos A por L más C2 que me queda exponencial de más A por L más B ok que tengo acá un sistema de ecuaciones no lineales y lo voy a resolver para poder determinar cuál es el valor de C1 y de C2 paso B a restar al otro lado me queda menos B igual menos B igual a C1 por la exponencial de AL más C2 por la exponencial de menos AL lo siento después tengo C1 exponencial de menos AL más C2 exponencial de más L entonces como los dos están igualados a menos B puedo empezar igualando estas dos ecuaciones donde voy a tener a C1 exponencial de AL más C2 exponencial de menos AL igual a igual a C1 exponencial de menos AL más C2 exponencial de más L entonces paso a un lado las que son de C1 y a otro lado las que son de C2 para sacar C1 de factor común C1 entonces me quedo con esta que es exponencial AL entonces esta pasa a restar menos menos exponencial a la menos AL igual y me quedo con esta que tengo C2 exponencial AL menos exponencial a la menos GAL donde paso a restar la otra entonces tengo estos factores que son iguales y concluyo con que C1 y C2 son iguales para esta primera sustitución y si C1 y si C2 son iguales entonces prácticamente en cualquiera de las dos ecuaciones yo tengo menos B igual a C porque ahora como es igual lo saco el factor común exponencial a la L más exponencial a la menos AL igual entonces la constante me queda menos B sobre la exponencial de AL más la exponencial de menos AL entonces tengo esa constante y ya puedo sustituirlo en mi perfil de temperatura o distribución de temperaturas que hicimos en el alambre de platino y lo voy a sustituir con sus valores originales donde voy a ir más abajo y tengo T menos TL igual ya sé que C es igual a esto y B lo había definido arriba como corriente cuadrada corriente cuadrada diámetro entre conductividad eléctrica cuatro veces por coeficiente de transferencia individual que sería BL y todo esto dividido lo voy a multiplicar entre uno por la exponencial de A que A es raíz voy a dejar un poco más acá para dejarlo un poco mejor la exponencial de la raíz de A voy a buscar A que A es la raíz de cuatro coeficientes de transferencia cuatro coeficientes de transferencia entre diámetro por conductividad eléctrica por L más la exponencial de menos raíz de cuatro coeficientes de transferencia individual diámetro por conductividad eléctrica por L está más y aquí a menos y esto uno sobre esto que sería la constante de integración y esto está multiplicado por la exponencial de la raíz de cuatro coeficientes de transferencia individual diámetro K por Z más exponencial de menos raíz cuatro coeficientes de transferencia individual diámetro por K por Z y está sumado el B donde yo sé que B es más corriente cuadrada diámetro entre cuatro conductividad eléctrica por coeficiente de transferencia individual entonces ahora sólo tenemos que hacer prácticamente un reordenamiento de las ecuaciones y una simplificación de la misma entonces como vemos este factor y este son iguales los podemos sacar de factor común y nos queda temperatura menos TL igual a corriente cuadrada diámetro cuatro veces conductividad eléctrica por coeficiente de transferencia esto nos va a quedar prácticamente uno más uno más uno más bueno acá hay un error porque es menos B y tendríamos que quedar menos acá entonces en vez de uno más nos queda uno menos uno menos y nos queda este juego de exponencial exponencial a la raíz de cuatro h sub cero de k z más exponencial a la menos raíz cuatro h de k z todo esto todo esto es un solo factor sobre las mismas exponenciales solo que esas evaluadas en l cero corchete y nosotros sabemos que por la fórmula de Euler el coseno hiperbólico de x es igual a la exponencial de x más la exponencial de menos x entre 2 entonces nosotros podemos hacer la última simplificación y dejarlo como cosenos hiperbólicos donde tenemos temperatura menos temperatura del aire igual a la corriente por unidad de área diámetro entre 4 conductividad eléctrica coeficiente de transferencia de calor individual 1 menos si miramos todas van a quedar divididas entre 2 entonces se cancela el 2 y nos queda coseno hiperbólico del argumento que el argumento es raíz de 4 h sub 0 entre diámetro k por z entre coseno hiperbólico de la raíz de 4 coeficiente de transferencia diámetro conductividad térmica por L y este sería el perfil o la distribución de temperaturas que tenemos del aparato meteorológico o anemómetro 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 el se o de or Gracias.